Miren amigos, mira que invasión más linda, están aperruchaditas Amigos miren que emoción, ustedes conmigo ahí llevando esas plantas para allá atrás Es que va a salir el amor de doña Malda, miren, que coño Ay orejita de ratón la tengo amigos, miren que bella Buenos días amigos, buenos días Ay aquí está doña Malda, que ustedes no se imaginan que está pasando conmigo Loquera, 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 loquera Un saludo para todos, bendiciones que el señor me le bendiga, me le guarde, me le cuide Hoy estoy ya ustedes saben, explosiva, ustedes dirán, ay que fue Y que pasó doña Malda, pero de donde usted está Yo estoy en el vehículo de mi esposo Ay amigo, ay amigo, que lindo va a quedar ese patio Miren una orejita de ratón amigo, creo que no se la puedo mostrar Miren que cosa más hermosa y bella, cuantas plantas más para mi patio amigo Si yo pudiera llorar hoy, llorara De todas esas plantas, yo nunca creo que había comprado tantas plantas juntas Y tan grandota, y tan hermosa y tan bella Cuando lleguemos a la casa, les voy a mostrar en el vehículo como están ahí Toda amontonada amigo, bye Amigos, acabamos de llegar Ay miren amigo, miren, miren, miren que belleza, miren que belleza Ustedes vean la emoción que hay aquí hoy Yo no sabía que íbamos a grabar amigo Ay amigo, amigo, amigo Miren, miren, miren que alegría, miren, miren que alegría de planta Muéstrasela a todas Natanaela que están ahí adentro para que los amigos vean Que alegría de planta Y cuando ustedes vean donde yo la voy a colocar, amigo Eso va a ser una explosión Ay, alegría, alegría Ven por aquí Natanael Ay amigo, que alegría, que alegría comprar planta Miren amigo, miren que invasión más linda Están aperuchadita Luego la vamos a entrar La vamos a llevar para allá atrás Y ustedes van a ver donde la voy a colocar Ay Dios mío, mira, 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 miren Ay, esto para morirse Ya Doña Marta se está muriendo Ay, 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 ay Cierra eso Natanael Y la vamos a ir, ah, déjalo abierto Porque vamos a ir llevándola Esto es una emoción que yo no me aguanto, amigo Miren, 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 miren Que travescante, Dios mío Doña Marta tiene una besa, pero eso está Ay, 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 amigos, miren que emoción Uy, ustedes conmigo ahí llevando esas plantas para allá atrás Ay, amigo, miren, miren Miren que emoción, amigo Ay, vamos a dejarla aquí Para que me abran la puerta Vamos a seguir, amigo Déjenme poner mis lentes por aquí Porque estoy súper emocionada Miren cómo se están cayendo los pedacitos Ay, 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 los exiquejitos Miren, amigo, hechos para hacer otra planta Ay, Dios mío Ay, 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 ay Con amor, Doña Marta Miren, amigo Ay, 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 ay Uy, uy Uy, no hay ninguna fea Todas las son hermosas y bellas Miren, amigo, miren Uy Ay, 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 Dios mío Miren, se me maltrató Se lo dije al señor Que no quería que se me maltratara ni una Ay, Dios mío, amigo Miren, miren Ella se abre luego Miren cuántas bellezas Todas esas plantas Con todas esas florecitas, amigo Miren, miren Miren, este colio El amor de Doña Marta Los colios El amor de Doña Marta Miren Qué colio Qué colio, amigo Miren qué bello está Ay, amigo, amigo Ay, ay, ay Ay, otro colio, amigo Miren, miren Uy, qué color Maba hermoso Amigo, amigo Amigo, la emoción Me tiene sofocada Voy a tener que beber agua Estoy demasiado emocionada Apeso los guineos Apeso los guineos Apeso los guineos Dicen Ahí, apeso los guineos Apeso los guineos Ay, amigo Miren, miren Qué emoción Miren Qué colios Wow Ay, amigo Miren qué belleza Ay, Dios mío Miren qué belleza Miren Ay, Dios mío Una belleza En una sola planta Increíble, amigo Esa Doña Marta Son de Doña Marta Uy, pero mi patio Sí va a estar hermoso Y qué alegre va a estar Así como estoy yo Ay, amigo Gracias a YouTube Por permitirme Ser una YouTuber Ahora como Con más fuerza, amigo Porque de verdad Que esto da Miren Más alegría Más alegría Miren, miren Qué linda Miren qué linda Uy La estoy sacando Todas Para no dejar El vehículo Abierto Miren, amigo Ay, Dios mío Ay, amigo Amigo Hasta Natalia Está emocionado Amigo Miren este Colio También Ustedes saben Que mis colios Se Se estaban pudriendo Estaba Cogiendo De la cochinilla La persona La persona Que me vendió Esas plantas Es una persona Que trabaja En un vivero Y él Me dijo De un producto Para comprarle Para echarle Esas plantas A ver Si se recuperan Ay, amigo Vamos 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 Ay Ay Qué dice, amigo Hay que dejarle El vehículo A mi esposo Limpio Ay, ay, ay Vamos Vamos De aquel lado, amigo A coger las que nos quedan Digan Alegría 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 De planta Ay, amigo Qué calor Ay, amigo Miren Qué alegría Miren Qué alegría, amigo Miren Miren Cuántos colores Blancas Rosadas Rojas Y ahí hay una matizada Es esta matizada Rosada con blanco Ay Ay, 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 ay Y ustedes van a decir Guau Doña Marta Qué alegría De planta Ay, ay, ay Vamos a sacar esa Con amor Ay, ay Él me dijo El nombre de esta Se lo voy a investigar Luego Porque no recuerdo Pero miren Qué preciosa Doña Marta No tenía esa planta Ni la había visto Quizás la había visto Pero no recuerdo Ay, amigo Mire, mire Y ya entre dos Mira, Natana Cómo está eso Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, nael Ven por aquí Nael Mira esta Nael Mira esta Mira, mira, mira Mira qué preciosa Señora Uy, Dios mío Dios mío, amigo Mire, mire Ay, 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 ay Me dice el señor Que esta parte Está así Como amarillenta Fue porque De ese lado Le da un poquito Más el sol Pero ellas resisten Al sol Pero yo no la quiero Al sol Porque yo no la quiero Amarilla Yo la quiero Verdecita Amigo 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 Alegría Alegría Amigo Mire que es este vehículo Limpio Se da un poco Mojado Para que mi esposo No pelee Y dígame Mojate Me sucede el vehículo Alegría Alegría Amigo Mire la última planta Mire Uff Uff Ay, ay, ay Ay, ay Que compra Amigo Nos vemos ahora Amigos Paramos un ratito Porque doña Marta Ya ustedes saben Estoy con alergia Del calor Me tuve que cambiar La blusa Y hacer un juguito Para beber Y después Mire Tengo agua Porque yo no aguanto Estoy con gorro Pero usted diría Pero quítese el gorro Doña Marta Es que estoy Y ya ustedes saben Me puse el gorro Porque hace mucho sol Pero miren Como están Todas esas plantas Las trajimos Todas Fuera de cámara Las trajimos Todas para acá Así que ya ustedes saben Voy a ver Cómo la puedo colocar Vamos a ver Vamos a buscar El sitio Porque todavía No sé Porque Aquí La intención Era En esa parte Yo le había dicho Una ocasión Fue algo inesperado Comprar esa planta Y hacer este video Rápido Porque esta alegría Hay que manifestarla Rápido Aunque yo siempre estoy alegre No importa No importa No importa que yo lo haga Hoy O lo haga otro día Como quiera Yo manifiesto lo mismo Es un tubo Que puede ser Desde aquí Hasta allá Para poner plantas Aquí que cuelguen Así Esa es la intención Traje a una persona Y me dijo Que no me lo podría hacer Ahora mismo Que después Pero de todo modo Vamos a ir colocándola En algún espacio Aquí Mientras tanto Miren que lindura ¿Cómo es que se llama Natanael? Ay orejita de ratón La tengo amigos Miren que bella Vamos a colocarla aquí Mientras tanto Aquí de este lado Ahí Que cuelgue Vamos a ver Ahí la vamos a dejar Ella estaba ya La bebé Yo creo que sí Que estaba pleno sol Alguna no Otra así Todo lo que sí Que estaba pleno sol Después yo me voy a colgar Vamos Esta ricura Esta ricura Estas dos ricuras La vamos a Miren Ustedes ven como está así Parece que se malgató Un poco Cuando le entramos En el vehículo Pero después Yo sé que ya Van a adoptar su forma Vamos a ponerla Aquí en las cajetillas Como a mí me gustan Combinar Las plantas Vamos a evitar Esta Que tengo aquí Vean toda la basura Que tiene acumulada Aquí Cosas que yo había puesto Vamos a sacar esto Y esto Y este Y este Pote también Ahí tiene una basura Esa que yo creo que Luego Para que ustedes vean Como la voy a hacer Vamos a poner una canasta De este lado Aquella está menos frondosa Vamos a ponerla aquí De este lado Esta Ella va abriendo Miren que bello Y esto Luego se lo quitaría Vamos a ver Como se lo quito En un rato Y esta Vamos a ponerla De este lado Vamos a quitar Esta mala madre De aquí Y la voy a dejar aquí Esta Esta la vamos a colocar aquí Dios mío Dios mío Mamá Miren que belleza De plantas Dios mío Uy Uy Lo que doña Marta Quería hacer mucho Plantas Especialmente De flores Ahí En esa carretilla Amigo Miren que belleza Dios mío Esta es mi felicidad Ay 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 Amigo Me dijo El vecino Que podría poner Otra planta Ahí Colando Hasta que Preparemos el área Para donde la vamos a colocar Ay Amigo 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 Miren 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 Vamos a colocarla aquí Miren Miren Ay 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 Amigo Miren Que preciosura Miren Amigo Dios mío Ahora sí Doña Marta Ahora sí Es verdad Que te pate Se va a poner Bello Ay Ay Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Miren esta amigo Aquí ya tiene tres colores Rosada Blanca Blanca Vamos a acercarnos Un poquito más Blanca Color vino Y rosada Tres colores Tres colores Y esta tiene Un solo color Esta es como rosadita ¿Verdad? Rosadita Ay Tiene como roja Ay amigo Donde la pongo ¿Dónde la pongo? Bueno Ustedes saben que esto es provisional Vamos a dejarla aquí Ahí Dios mío Mamá Este está ahí El medio que la puedo poner Hace mi sombra Aunque el medio que ella Podría adaptarse al sol pleno Porque yo no la quiero poner en el sol pleno Porque no creo que se me dañe Vamos a buscarle un espacio Que no me le dé el sol muy directo Ay Dios mío Dios mío Déjame ver Déjame ver Donde me voy a poner esta Dios mío Esta alegría Venga Venga Acompáñame por aquí Vamos a desmontar esta Esta vamos a desmontarla Y vamos a poner esta alegría por aquí Ay Dios mío Amigo Pero miren Uff Ay, 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 ay Miren, miren Que bella se ve ahí Uff Ay Dios mío Ay Dios mío Ahí sigue doña Marta Colocando esas bellezas de planta Uy Esto está fuerte el calor Vamos a seguir Esta Él es Él me dice que Ella aguanta el sol pleno Pero yo no le quería el sol pleno Porque estaba Me dijo que se estaba poniendo un poco amarilla Porque ahí le estaba dando de ese lado el sol Entonces vamos a A ver Por donde yo la pongo Que no me le dé el sol Esta belleza Esta belleza Tiene que estar por aquí arriba Amigo Ustedes me excusan Pero yo voy a quitar esa de ahí No se preocupen Que aquí va a acabar toda Toda, toda Aquí llegó la alegría más completa Ay doña Marta Pero no cabe ahí Vamos a quitar esa Ay Uy Uy amigo Miren Que extravagante belleza Ay, 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 ay Ni yo me aguanto amigo Ni yo me aguanto Ay, ay Mira la Tanaera ayudándome Ay, Dios mío Ay, Dios mío Amigo Ay, en esa alambre ¿Eh? En esa alambre No, porque en el alambre Si yo la pongo Ella se va a decir No, también Que en el alambre Y esa yo ya tengo Acostumbrada a la sombra Vamos a dejarla por aquí Ahí Ahí la vamos a dejar Vamos a seguir Vamos a seguir Ustedes yo me imagino Que están ahí En su casita Que no aguantan Están como yo Que no aguantan Miren mi colio Ay, 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 ay Vayan conmigo Ay, alegría amigo Miren Ellos Como que Miren El calor está tan fuerte amigo Que miren Como Ellas se ponen Noñitas Como para abajo Y el señor Me dijo Pónganlo en el sol pleno Que ustedes ven Como se ve Esa rojita así Nada de muestra Solo el amigo ese Eso es el sol pleno Que le hace Que se pongan así Y yo digo Ay, que yo le tengo pena Ponerlo en el sol pleno Siempre me he acostumbrado A tener mis colios En la sombra Pero amigo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Vamos a seguir Con estas Para allá Ahí está Ay, ay No también No me quise Eso Ay, amigo Miren Miren Ay, amigo Ay, ay, ay Si usted Ay, ustedes Si se van a poner Contentos Con este Lindeo Y ustedes Se lo van a hacer A ver Miren No, así Ahí se ve mejor Así De ese lado Así Dice No también Que así Ahí Miren No, del otro lado ¿Eh? Del otro lado No, del otro lado No, más Así Ahí Ahí Ay, Dios mío Dios mío Ay, amigo mío Yo estoy Que yo Ni yo Me aguanto Yo no me aguanto Amigo Estos crotos Él los tenía A pleno sol Yo tengo Un croto Por ahí Pero yo no Tengo A pleno sol Entonces Me vamos a poner A pleno sol Ustedes Ven De esa área De esa área Está Mediado Y doña Marcia Son más Estas están Estas están Estas están Estas Estas Yo creo Que vamos A colocar Estos crotos Ahí Estas plantas Eso es O sea Que hayan Ido nacido Así Vamos A subir A Estos crotos Ven A Ahí Miren 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 Eso es Todo Lo que yo Hago 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 Eso Esa Esa Ya está Dañada Eso Yo la voy A botar Vamos A botarla Por aquí Alegría De planta Y esto Vamos A ver Cómo Lo conozco Esto También Hay que Botarlo De agua Ahí Patio Hermoso Oye Esto También Va Para allá Ay Dios Mío Si yo No estoy Creyendo Que Está El Paso Doña Marta Hay Algunos Dirán Ahora Sí Ahora Sí Comienzan A decir Ahora Sí Ahora Sí Ahora Sí Mi Amiga Ahí Ahí Faltarían Dos Más Ahí Ay Amigo Esto Semisombra Este Estaba Semisombra Pero Él Se le puede Dar Sol Completo Pues yo No quiero No quiero Porque le Tengo Mucho Miedo Al Sobramiento Vamos A ver Por aquí Vamos A ver Por aquí Y yo Voy a encontrar Un tarro Por ahí Vacío Para poner Esa belleza De planta Amigo Miren Estas dos bellezas Miren Estas dos bellezas Ay Amigos Ahí Los Colios Ay Pero Mira Qué triste Está Ese Mira Para Si Como Dicen Por ahí La mudanza Lo Lo Maltató Amigo Y te Dí Ay Doña Martí ¿Dónde Te va Para Ese Colio Vengan Para Aca Conmigo Alegría Alegría Ay Amigo Hay Un Producto Que El Señor Medio Que Tenía Para Los Hongos De Dijo Que Me Lo Va A Conseguir Amigo Ay 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 Miren Cómo Está Esta Planta Está Súper Dañada Amigo Y no Quiero Que Se Me Enferme Lo Que Compré Ay Dios Miren Ya Ustedes Ven Eso Se Llama Sufrimiento Para Doña Marta Bien Atanay Miren Y Y Así Bote Algunas Ayer Pues Ya No Aguantaba Tenía Días Echándole El Vinagre De Manzana Amigo Y No Ha Valido Nada Y Algunas Ustedes Vieron En Otro Video Que Se Me Pudió Porque Le Cayó Tanta Agua Que El Taro Se Llenó Así Se Encharcó De Agua Pero Yo Le Dije En Otro Video Que Ustedes Van A Ver O Ya Vieron Que Voy A Arreglar Mi Área De Los Cullos Ay Alegría Ay Dios Mío Ay Dios Este No Pese Este No Pese Dios Mío Miren 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 Que Precioso De Planta De Cullos De Cullos Ay Dios Mío Amigo 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 Ahora Si Es Verdad Necesito Alguien Que Me Ay Amigo Porque Estoy Tan Contenta Que No Sé Cómo Es Que Lo Voy A Hacer La Delicadez La Hermosura Miren Cuanto Estar Vacío También Está Vacío Pesa Mucho Que Te Tiene Una Piedra Vamos Hacer Amigo Amigo Grabando Mirándome Y Yo Aquí Amigo Miren Miren Rápido Miren Miren esta corchita, miren esta corchita, vamos a ponerla por aquí, por aquí, por ahí, conjunta con esta, ahí porque son de la misma especie, ahí, ahí, ahí va corriendo otras fórmulas, vamos a ver, vamos a mover esto para acá, vamos a disfrutar, miren como están vacíos ya. Vamos a chequear esto. También parece que está un poquito enfermita, vamos a dejarla ahí. La voy a sacar entonces. Ay, pero que está grande esa plancha, Dios mío, yo estoy trepidoso, no voy a dejar nadie que pase por ese callejón más lindo. Vamos a ver, déjame pasar esto. Porque yo quiero que se vean lindos esos crotos, crotos no, los colos, tan preciosos, ahí no voy a dejar a nadie que me pase por ahí. Este callejón es mío y de los colos. Miren esto, qué lindo, amigos. Miren qué lindo, Dios mío. El día de hoy se van a animar. ¿Cómo que yo te llegué a ver aquí? ¿Qué? Miren. Entonces, ay, amigo, amigo. Ay, amigo, amigo. Ay, amigo, amigo. Ay, amigo, amigo. Esta estaban, no estaban en el son directo. Entonces, yo se lo voy a poner aquí, envejeciendo mi patio. Le diría, ponga esa trayeta, dame. Esa, ahí va. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, amigo, amigo! ¡Ay, pero doña Marta, pero ya que es lo que usted va a hacer! ¡Ella va a caber todas plantas! ¡Todas! ¡Todas! ¡Miren! Una belleza escondida ahí, para que nadie crea que hay una belleza por ahí. ¡Ay, amigo, alegría, alegría! ¡Cuánta alegría! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, amigo, amigo! Dios mío, doña Marta no se aguanta, ni ella, ni ella, ni aguanta. Vamos a poner esta. Por aquí también la voy a colocar. Ahí la voy a dejar. Ahí se ve. Se ve preciosa. Bella y hermosa. Y esta, vamos a colocarla aquí. ¡Ay, amigo, miren qué belleza escondida! ¡Ay, pero miren este amigo! La puse ahí para que ese me... ¡Ay, ahí! Y se cayó. Ese lecho lo tengo que trasplantar. Miren cómo se me ha maltratado ahí. ¡Ay, amigo! Vamos a buscar. Vamos a buscar. Voy a tener que buscar otro palito. Para que me lo falte. Lo voy a amarrarlo ahí. Lo voy a amarrar fuera de cámara. Miren cómo se volvió. Y esto aquí. ¡Ay! Miren. Vamos a dejar esto aquí chiquitico. Y esto aquí así. ¡Ay, mamá! ¡Uf! ¡Ay, amigo! Miren. Todo esto es para sembrar. Para hacer una canasta. O un carrito. Vamos a ponerlo por aquí. ¡Ay, mientras tanto! ¡Ay, amigo! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Miren qué guatemalita! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lindo se ve! ¡Uy, Dios mío! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren ahí, dale así! ¡Así, así! ¡Migo, amigo! ¡Migo, amigo! Aquí faltarían algunas plantitas. ¡Ahí, miren! Todo eso ahí viene. Oye, una vez que viene aquí la planta. Y el rincón. El último rincón. Se lo voy a hacer solito. Ya ustedes saben. Doña Marta, di qué alfombra di aquí. Ustedes dirían, ¡Ay, Dios! Doña Marta, una alfombra. Aunque sea para hacerle el video. Le voy a poner una alfombra ahí. Me voy a estar en el piso. ¡Ay, Dios me le bendiga! ¡Dios me le guarde! Antes de darle este último final, quiero recordarle que mi hijo Natanael tiene un canal de blog. Se llama Natanael Blog. Para que sigan a mi hijo. Ustedes me aprecian. Me quieren mucho. Lo quieren a él también. Y entonces, ¿qué? Denle apoyo también a él. Así que, Dios le bendiga. Dios se le guarde. Le fortalezca. Y esperando que este video mire. Así que me lo disfruten con todo este calor inmenso. Ustedes también lo disfruten. Bye. Empezamos saludando a las primeras 20 personas que comentaron el video anterior. E iniciamos con Esperanza Montier. Débora Romero. Maritza Brenes. Y Carolina Abrego. También saludamos a De todo un poco con Luz. A Plantando con Rocío. A Regi Eterna. Y a Yaris Leisi Mejía. Saludamos también a Iber Costa. A Angélica Pineda Rodríguez. A María Moreno. Y a María. También saludamos a Amor por la Tierra. A Marta Cardenas. A Berenice Castillo. Y a María Estuardo. Por último saludamos a Isabel Martín. A Leonarda González. A Verónica Mengibar. Y a Gloria María Vargas. Recuerden que si desean ser saludados en el próximo video. Deben estar entre los 20 primeros que comenten este video. Bendiciones y abrazo para cada uno de ustedes. Si te ha gustado este video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. También puedes mirar uno de nuestros videos anteriores. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook y TikTok. Gracias.